Y seguimos nosotros aquí con esta Expo Inder Digital y ya están nuestros amigos de Evans. Miguel Topete, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí mira, viendo cómo trabaja la gente. La verdad que es una toma impresionante, el almacén de Inder es como pocos. Y todo el tiempo trabajando. El cliente está totalmente cobijado con todo este inventario. Por supuesto, así que si ustedes están escuchando el ruido, bueno, pues es porque están ahí preparando los pedidos para que les lleguen rápido hasta su ferretería. Alguien tiene que trabajar, ¿verdad? Sí, pues mientras nosotros estamos aquí en la plática, pues pobrecitos. Oye, Miguel, ¿qué nos vas a presentar en esta ocasión? Como ustedes conocen, Evans es una marca que maneja diferente calidad de productos, diferente variedad de productos. Y hoy venimos mostrando generadores de energía eléctrica. Esta vez quisimos hacer un poquito el cambio y presentarles los generadores de energía eléctrica. Generadores que es la segunda familia que nació en Evans. Evans nació en 1980 y nació con bombas. Y después se añadieron los generadores. Es una línea muy antigua. Es una línea muy rentable. Muy bien. Este que tenemos aquí es un ejemplo de cuántos que tienen. Te mentiría si te dijera el número. Es un ejemplo de los generadores pequeños. Básicamente, en esta categoría es el generador más pequeño. Este es el más pequeño. Sí. Es un generador de 4,000 watts. Monofásico. Pero, ¿qué te puedo decir? Seguimos de ahí en los generadores a gasolina que llegamos hasta los 19,000 watts. Y de ahí brincamos a los generadores estacionarios que prácticamente llegamos a un megawatt. En combinaciones diversas de motores a diésel con generadores de corriente alterna. Ya básicamente la mayor parte son trifásicos para el uso en industria, comercio, edificios altos. Pero este es el más pequeño y es uno de los cuatro que manejamos de línea en Indar. Ok. A ver, platícanos un poquito de él. Es de gasolina, ¿verdad? Es de gasolina. Voy a platicar algunos pasos básicos para que la gente pueda seleccionar su generador. Bien. No es tan complejo como muchos lo piensan. Lo primero que debemos de saber es qué voltaje tenemos en la carga que vamos a alimentar. La carga, ¿qué le llamo la carga alimentar? Mi casa, mi comercio, mi oficina, mi taller, la obra en la que estoy trabajando. ¿Qué tipo de voltaje requiero o qué tipo de voltaje uso? Normalmente en las casas habitación tenemos un sistema monofásico de 115, 110 o 127 volts. Sí. Primer paso, saber qué voltaje vamos a alimentar. Entonces, tenemos tres posibilidades de trabajo. El monofásico que les acabo de mencionar, que es este caso. El bifásico, que son 220 volts. Son dos fases o dos hilos vivos, como se llama coloquialmente. Y el trifásico. Y ese trifásico tiene dos variantes. Uno que es a 220 volts y otro que es a 440 volts. Entonces, ya sabemos que el paso uno es identificar el. Ver primero cuál es el voltaje que tenemos en el lugar que queremos utilizar el generador. En particular, este equipo, en lo particular, a mí me gusta mucho. Es un equipo de 127 volts. Funciona muy bien para una casa habitación. Una casa habitación pequeña para poner en marcha el refrigerador y la iluminación. Funciona bien para campismo. Funciona bien, muy, muy bien para los contratistas. Si te das cuenta, aquí tiene las dos tomas de energía. Son dos tomas de energía que me entregan 127 volts cada una. ¿Cuál es la gran ventaja de este generador? Es de 4000 watts. Y yo le puedo sacar los 4000 watts en una sola de las tomas. ¿Eso qué quiere decir? Puedo conectar una máquina grande, que es una cortadora de metales. Quizás hasta un rompedor de concreto. Puedo conectar el refrigerador, como les dije hace rato. Puedo conectar la iluminación. Y no se va a desbalancear el equipo. Es un equipo muy, muy estable. Como comercial voy a hacerlo. A ver. Somos los únicos en el mercado nacional que tenemos generadores con embobinado de cobre. La mayor parte, o los demás, los de la competencia, tienen embobinados de aluminio. Estos generadores no tienen piezas de roce, no tienen piezas de desgaste. Es sin escobillas. Es la parte técnica, como se dice, sin escobillas. ¿Por qué? Porque son de inducción totalmente. No hay partes de rozamiento, por lo tanto son libres de mantenimiento. Pero el motor sí es de mantenimiento. Es un motor a gasolina de cuatro tiempos. Se requiere poner su aceite, su gasolina en el tanque y ponerlo en marcha. Voy a hacer una simulación de cómo se pone en marcha. Obviamente no va a arrancar, porque no tenemos gasolina, no podemos hacerlo aquí. Entonces, son de fácil arranque, está muy ligerito. Y este específicamente es de arranque manual. Oye Miguel, ¿y el ruido? Este generador es ruidoso. ¿Este sí es ruidoso? Porque está totalmente abierto. Cabe mencionar aquí que Evans es uno de los proveedores que con Indar tenemos catálogo abierto. Entonces, vale la pena que los asesores y los clientes ojen el catálogo. Tenemos dos modelos de generadores totalmente silenciosos con tecnología inverter, que esos son sobrepedidos. Entonces, si los ven en su catálogo y lo consideran apto para su aplicación, soliciten su asesor. Dos modelos silenciosos, tres modelos semisilenciosos y esos que realmente sí son ruidosos porque están abiertos. Entonces, consulten su catálogo, háganse llegar de información a través de su asesor. Por favor, búsquenla en la página Evans.com.mx y van a encontrar una opción que les va a ajustar para su necesidad. Silenciosos, semisilenciosos y ruidosos, como este caso. Voltajes monofásicos, voltajes bifásicos, voltajes trifásicos. Pero muy enfocados a que esto es para cubrir una necesidad esporádica en el caso de la casa. Pero también puede ser de uso continuo en el caso de un contratista. Los contratistas normalmente no tienen energía eléctrica en la obra. En los ranchos necesitan de energía eléctrica cuando están en los campos, cuando están trabajando en el campo, una aplicación. ¿Y cuánto tiempo constante puede estar trabajando un generador? Lo que dure un tanque de gasolina. En este caso, el tanque va a durarle más o menos dos horas y media. Entonces, va a trabajar dos horas y media, va a parar, va a abastecerse de gasolina. No se puede abastecer de gasolina cuando esté funcionando. Prendido o no, claro. No, es muy, muy peligroso. Entonces, ese tiempo es el tiempo de descanso. Cinco a diez minutos y vuelve a seguir operando. Otra vez. ¿Y eso por qué? Porque tenemos un generador, un alternador que es libre de piezas de rozamiento y un motor de uso continuo. Esos motores son de gasolina, como el motor de nuestro vehículo, requiere mantenimiento. Entonces, hay que hacerle sus cambios de aceite. La vida de este generador es el motor de combustión. Si nosotros le damos un buen mantenimiento, vamos a tener un generador para mucho tiempo. Si no le damos un buen mantenimiento, vamos a tener un motor para muy poco tiempo. Despídase de él. Despídase de él. Entonces, primer cambio de aceite, máximo a las diez horas. ¿Por qué? Porque va a arrastrar todos los sedimentos que tiene un motor nuevo. Y ya después nos vamos a ir cada cincuenta horas el cambio, cincuenta horas el cambio. Sí. Eso es equivalente a hacer un cambio de aceite cada cinco mil kilómetros. Entonces, tú, cuando muy lejano a tu carro le haces un cambio de aceite a los cinco mil kilómetros. Pero tratas de cuidarlo. Entonces, en este caso es lo mismo. Cambio de aceite, limpieza de filtros, limpieza de bujías. En el manual de usuario vienen todas las recomendaciones que se deben de hacer para que el generador trabaje bien y por mucho tiempo. Muy bien. Miguel, ¿alguna promoción que tengan? Mira, las promociones van a aparecer en el cintillo, consúntelas. Sí. Los invito mucho a que revisen su catálogo. Tenemos cuatro modelos aquí. Este de cuatro mil watts. Él le sigue un modelo de... Voy a sacar mi acordeón. Sácate acordeón, Chargo, por favor. Tenemos un modelo de ocho mil quinientos watts. Tenemos otro modelo de nueve mil quinientos watts. Esos tres modelos son de este mismo tipo, de arranque por jalón. Y en peso, ¿y eso es un poco más pesado entre más? Mucho más pesado, sí. O sea, entre más watts. Más watts, más pesado. Es más pesado. Más carga nos van a alimentar. Y el último modelo es un G-135, trece mil quinientos watts. Ese ya es de arranque por marcha. Como cuando tú vas a tu carro, le das a la marcha y enciende. Ese ya es muy pesado para ponerlo en marcha a jalón. Muy bien. Sí, entonces tenemos esos cuatro modelos que sí están disponibles para trabajar directamente en compras. En compras directas, mejor dicho. Y todo el demás catálogo para compras sobre pedido. Perfecto. Entonces, cabe mencionar, nos pusieron una gorrita. Yo creo que no quieren que se vea mi peinado. Yo creo, ¿va? No, están muy feos, tápenlos. Están muy feos. Tápenlos, hijo. Tápenlos. Entonces, en la compra de mil pesos de productos se van, se van a llevar una gorra. Entonces, durante el tiempo que dura esta promoción de Expo Indar Digital. Ustedes no por feos, ustedes para que se tapen del sol. Nosotros estamos aquí, ¿cuál sol nos da? ¿Cuál sol? No, estamos muy a gusto, la verdad que estamos muy a gusto. Muy bien, Miguel. Al menos ya estoy muy a gusto. Gracias, igualmente. Oye, pues, ¿algo más que quieras agregar? Subman esto, por favor. Intenten subirlo a su catálogo de productos de ventas. Les recomiendo mucho a los ferreteros que hagan esto. ¿Por qué? Porque son productos de un valor alto. Les va a dar una rentabilidad muy alta también. Una venta, pues, va a representar parte de la ganancia del día. Y sobre todo que no tienen que invertir. Con este tamaño de almacén, tienen suficiente solvencia como para que trabajen y estén totalmente confiados de que su proveedor no les va a fallar. Exactamente. Que venga el cliente y ustedes lo venden. No lo tienen ahí en existencia. Seguramente en un día o dos ya va a estar ahí. Así es. Y Indar tiene un muy buen sistema de surtimiento. Entonces, creo que los clientes que están con Indar tienen mucho por ganar. Perfecto. Muy bien, Miguel. ¿Algo más? Todo muy bien. Muchas dudas van a surgir, pero esas dudas surgen al momento de usarlos. Sí. Hay que usarlos, hay que promoverlos, hay que venderlos. Y vamos a aprender más de este tipo de productos que nos puedan dar mucho mejor ganancia. Este, que la venta diaria, la venta diaria me da la renta. Y esto me da para ganar mis gustos. Muy bien. Sí. Entonces, queremos seguir comiendo frijolitos con manteca. Metan generadores que les den un poquito más de ganancia. Y aparte, hay productos EVA que también son sobre pedido, que están en el catálogo, compresores, generadores, podadoras, desbrozadoras. Hay un mundo de productos en EVA que pueden hacernos ganar dinero en nuestros negocios. Hasta asadores. Hasta asadores. Muy bien, Miguel. Pues muchas gracias por habernos acompañado y por habernos dado esta cátedra de generadores. Qué bueno que no es cátedra, pero es una orientación que les va a servir mucho a las gentes que están trabajando de aquel lado de los mostradores. Claro, siempre es importante conocer un poquito más de los productos que creo que sí va a ser de uso bastante necesario dentro de poco tiempo. Ya vienen los cortes de energía eléctrica, ya vienen los apagones, pero por causas naturales van a llegar. Sí, por la lluvia. Por las lluvias, sí. Eso. No nos metamos en cosas que no podemos controlar. No. Entonces, vamos a ver que vienen los apagones por causas naturales. Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel. Para servirles. Nosotros seguimos con más. Estás aquí en Expo Indar Digital.